Bueno, vení conmigo, vení conmigo para el naranjito, para el nutriente en el naranjito. No, 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 gracias. Ya, ya tomé muchas vitaminas, eh. Che, antes de venir. Bueno, ¿qué opinás de la dieta del caballo? Ua. A ver, aquí viene la dieta del caballo. Paja y agua. Paja y agua. O sea, ¿son más de la dieta del caballo o la dieta del lucho? ¿Cuál es la dieta del lucho? La dieta del lucho, como poco, la pongo mucho. Yo sé más team, caballo, más ahora que no estoy saliendo. Y amigo, últimamente me di cuenta que la del caballo juega más, amigo. Porque, boludo, te agarrás una mina y... Tiempo. Mínimo tres polvos. No, no. Yo yo no gasto, amigo, tres polvos. ¿Cómo? Medio polvo. ¿Cómo? Pero, esperá, ¿a qué te referís? Y voy a decir que...